Que no, pero hoy en la venenosa, valga la redundancia, vamos, tenemos un invitado de lujo. Con esto de mis universos, los diseñadores, los organizadores, los de todo, tienen algo que comentar. Y Gabriela Galea le va a presentar este queridísimo amigo, pero amigo mío, vamos. Diseñador amigo de Miguel y un referente de la moda, Jojo Barrientos con nosotros hoy en la sala de los famosos. Jojo, bienvenido, siempre un honor tenerlo aquí al lado. ¿Cómo estás? Gracias. Me encanta que estés Jojo aquí, la verdad que sí. Hay mucho que contar, decir y preguntar nosotros. Sí, Jojo, ¿en qué está trabajando actualmente? Porque sabemos que siempre tiene nuevos diseños, siempre está lanzando nuevas temporadas. ¿Qué está haciendo actualmente Jojo Barrientos? Bueno, ahorita siempre haciendo ropa a medida y preparando proyectos para el próximo año. Ay, sí, vestido, ¿verdad? Jojo me tiene que preparar un vestido. No, tiene que dejar un vestido lindo. La verdad que sí. Jojo ahorita acaba de pasar, ahorita como hondureño, acaba de pasar el Miss Universo. Sí. Ha habido mucha controversia, ha habido mucha crítica para la representante nacional. La gente nunca está contenta. Los concursos son emocionantes porque todo el mundo quiere que gane la de cada país. No, bueno, te cuento que este año llevo 50 años de seguir el Miss Universo. Ay, Jojo. Imagínate, yo comencé a ver el concurso cuando ganó Amparo Muñoz de España. Imagínate, era un niño. Entonces, sé más o menos de qué va todo eso. Claro, claro. ¿Verdad? Realmente ganó una mujer espectacular. Victoria Kerx, creo que se... Cayer, sí. Creo que sí. ¿Y de qué Fanny Khan qué piensa de nuestra representante? Bueno, yo creo que es una mujer hermosa, una mujer preciosa, una mujer que hizo un papel estupendo. Realmente creo que no se le hizo justicia. No la vistieron mal. Yo puse un post en Facebook que en vez de Nicaragua debió entrar Honduras. Sí. Lo que pasa es que después, viendo algunos comentarios de gente que también la apoyaba de afuera, dominicanos, puertorriqueños, colombianos, dijeron que también, viéndola bien, en la preliminar, como que Stephanie se puso muy nerviosa y no dio la altura que dieron las demás que estaban ahí. Sí, lo pasó. A mí no me gustó el vestido de noche. Bueno, el vestido de noche era un vestido sencillo, el color le iba bien, pero no era... Pero demasiado sexoso. No era guau para ella. Y además, le recomendaban a Miguel que le recogieran el pelo, que le hicieran el pelo para arriba para que se viera más imponente y no hicieron caso. Se lo pusieron de lado. Entonces, y el vestido era como... Muy descubierto para una reina de belleza. Mucho gusto al aire. Yo lo que dije es que era como X, ¿verdad? Era un vestido que pueden usar para prom. Y lo pueden comprar en red. No es de enseñador. Yo yo cuando no está haciendo diseño o no está viendo algún certamen de belleza, ¿A qué hace Yoyo para distraerse? ¿Con su familia? ¿Es familiar? Porque le llamó en la fotografía. Soy adicto al cine. Soy adicto. Yo me puedo ver... ¿Y a quién más? Yo me puedo ver tres películas diarias. ¿Y cuáles son sus favoritas? Me gusta ciencia ficción, me gustan los thrillers, me gustan policíacas, misterios. ¿Y su actor favorito quién es? Híjole. ¿Y el artista favorito? Creo que ha sido Tom Hanks. Bueno. Creo que es bastante versátil y de las mujeres Meryl Streep, creo. Así es. Y Elena Boham Carter. ¿Y dónde me deja Barbra Streisand? No, pero ese es mi cantante favorito. ¿Tu cantante favorito? Es Barbra Streisand. Ahí está. Sí, por siempre. Tenemos esa coincidencia con Yoyo. Sí, por siempre. Entonces, miré también que el concurso estuvo bastante desorganizado. El escenario, la escenografía pobre... No era funcional. No era funcional. Estuvo más guau la del Salvador. Pero es que dicen que el gobierno del Salvador, Nayib Bukele, apoyó el 100%. El concurso. El concurso. Y no solamente apoyo de dinero, sino apoyo logístico. Y además tenían la persona que conoce el engranaje del Miss Universo de hace años que Paula Sugar, ¿no? Sí, yo pienso que ahí... No le hubieran aceptado la renuncia. Las tomas no le favorecieron a las candidatas. No, no, no. Realmente la dirección de cámaras andaba perdida. Yo creo que es que Tia Ann, como le dicen, ¿verdad? Y don Raúl Rocha no estaban empapados y no tenían el expertise... Y el concepto original. Y el concepto original para llevar a cabo el concurso. Y en México, en México que se ha celebrado en el 78, en el 89, en el... Creo que en el 2007. Entonces, yo creo que les hizo falta. Esperemos con quién es nuestra siguiente representante para el otro año. Hay bastantes. Sí, yo lo único que le pido a la organización es que las preparen con tiempo, ¿verdad? No quiero causar polémica ni ser un crítico. Esta es mi opinión personal. Les pido que, por favor, la preparen con tiempo porque una muchacha, después de que la eligen y la mandan tres meses después a un evento, a un certamen internacional, cuando las de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, tienen un año de estar preparando. Si pasan por un montón de filtros, por un montón de diplomados, por un montón de cursos en pasarela, en personalidad. Miguel, por ejemplo, cuando preparaba mujeres, hacía un curso especial para fotografía, para expresión en cámaras. Entonces, todo eso le hace falta a nuestras chicas. Gracias, yo. ¿Verdad? Entonces... Gracias. Muchas gracias, Yoyo. Yoyo, gracias por venir la noche de tiempo. Gracias, gracias, gracias. Te quiero mucho. Gracias igualmente. Gracias por invitarme. Y yo voy a hablar en extra mañana también de Miss Universo. Ahí lo vas a leer. Y ganó la perfecta. Ganó la perfecta. Gracias, Yoyo, por visitarnos. Y bueno, usted que está en casa también. Esperemos a nuestra siguiente representante de Miss Universo. Seguro que va a ser una gran mujer, poderosa, al igual que usted.